esta ciudad me ha dado forma sus luces sus sonidos todo una preciosa primera vez el zumbido del cambio constante hace de este lugar mi casa mi familia criaturas curiosas me llevaban a todas partes todo lo que quería llegar a ser estaba a mi alrededor en todo momento el futuro está en tus manos